La ciudad La ciudad es el más grande invento del hombre y esta es una enorme ciudad donde viven millones de seres humanos. Entre todos ellos existe un extraño pacto que nadie ha firmado. Vivir juntos, protegerse y respetarse. Quien lo viola es segregado o castigado. La ciudad protege al hombre y le brinda todos los inventos que a través de milenios hemos acumulado para vivir más y mejor. En esta ciudad, como en todas, existen divisiones y jerarquías. Pobres y ricos. Hombres y mujeres. Jóvenes. Ancianos. Niños. La protección, educación y entrenamiento de los niños para heredar todo el acervo cultural de nuestra civilización hacen de él la causa principal de la fundación de una ciudad como esta. El niño es el rey. En nuestro pacto nos comprometemos a protegerlo y cuidarlo aunque no sea nuestro hijo. Él es el heredero de un mundo, de nuestras tradiciones y creencias y además debe capacitarse tanto que pueda corregir y engrandecer su herencia. Un niño es una promesa que arranca del más remoto pasado y atisba inocentemente el universo que un día conquistará. Él es nuestro reflejo, nuestro compromiso y nuestra obra. Somos responsables por cualquiera de ellos y por todos. Y es necesario porque esta vorágine citadina nos envuelve a todos y nos afecta pero también nos acecha. Existe constante, un latente peligro en esa selva moderna. Lo que sigue efectivamente nos afecta a todos. Nos preocupa. Nos aflige. Esta es la historia de una gran ciudad que vive momentos de angustia colectiva porque tres niños de tantos están a... seis días para morir. y ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, don Joaquín Hola, Dimas ¿Qué hay de nuevo? Lo de siempre, don Joaquín Niños Risas Pasto y flores que comienzan a marchitarse Este invierno será muy duro El duque sigue creciendo Sí Cuando un matrimonio no tiene hijos Se encariña con los animales Y este es mi consuelo Ya estoy viejo. No sea pesimista, don Joaquín. Y menos cuando la navidad ya está cerca. Hasta mañana, don Joaquín. Hasta mañana, Dimas. Cómprame este billete. Es el último. Ándele, cabe en ocho, patroncito. Cómpramelo, no sea malito. Ándele, es el último. ¿Cómo se llama? ¿Tu qué? Mira qué bonito, Duque. Duque, ven, Duque. Mira qué bonito, Duque. Duque, 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 mira. Juega con él, no tengas miedo. Duque, Duque, ven, Duque. Duque, Duque, Duque. Duque, ven. Duque, 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 duque. Duque. ¿Cómo te llamas? Cristina Valverde. ¿Y tú? Laura Salinas. Duque, Duque, duque. Duque. Mamá. Vámonos, Laura. Abuelita. ¿Estás cansada otra vez, abuelita? Sí, cariño. Son los años y las penas. ¿Qué son penas, abuelita? Ojalá y nunca lo sepas, mi vida. ¿Cómo te has portado? Muy bien, ¿verdad, por si bien? Sí. Yo puedo, hijo, gracias. Duque. Anda, Duque. Vamos a casa. Anda. Vamos. ¿No quiere para hoy? No sé qué le pasa, Joaquín. Hace días que está muy yuraño y hoy no ha comido nada. ¿Qué tienes, Duque? Estás enfermo. Algo tiene ese animal, Joaquín. Duque, ven. Duque, ven. Duque. 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 ¡Gracias! ¿De quién eres? ¿Te perdiste? Te llevaré a mi casa ¡Ay! Eres malo, ya no te quiero ¡Luis, ven acá! ¡Luis! ¿Por qué andas en la calle? Te he dicho que no andes fuera Un perrito te puede atropellar un coche Si tu papá se entera, te va a castigar No le gusta que juegues en la calle Anda, a jugar al patio ¡Los digo que tiene rabia! ¡Claro! ¡Miren! ¡Ahí está un perro! ¡Duque! ¡Duque! ¡Por fin te encontré! ¡Sinvergüenza! ¡Cuidado! ¿Es usted el dueño del perro? Sí, ¿por qué? ¡Tiene rabia! ¿Y por qué no lo ha vacunado? Es tan pequeño Es usted un irresponsable Deberían de meterlo a la cárcel ¡Hijo tonto! Voy a avisar al antirábico Le repito que no había las niñas Tienen ustedes que recordar Por favor, hagan un esfuerzo El señor Carlos Garibay Agente especial de sanidad Ha sido comisionado para esclarecer el caso Estamos en una encrucijada El periodo de incubación para que la rabia se inicie Es aproximadamente de 12 días Una vez presentados los primeros síntomas No hay salvación posible Y hace 6 días que esas niñas tuvieron contacto con el perro Escuchen Si en un término no mayor de 6 días No encontramos a una de las niñas O a las 3 Van a sufrir una muerte horrible ¿Comprenden? Recuerdo, señor Que una de las niñas llevaba uniforme azul Una señora elegante pasó a recogerla En su coche con chofer uniformado ¿Qué carro era? Pues, un último modelo Grande ¿Pero no se fijó en las placas? No A otra de las niñas pasó a recoger a su abuelita La tercera niña era una niña pobre Que vendía billetes de lotería ¿Cómo pueden ustedes explicar su negligencia? Espera un momento Voy a terminar mi interrogatorio Primero termino yo mi reportaje Un momento, señores ¿Quieren por favor esperar un segundo? Estoy seguro de localizar a una de las niñas Pero antes haré una campaña de publicidad La llamaré La Cruzada de los 6 días Me presentaré en radio y televisión ¿Qué le parece? Estupendo Ganaremos en circulación Y le conseguiré un aumento de sueldo, Jaime Adelantamos nuestro noticiero Con un boletín de emergencia De nuestro servicio social Un suceso de la mayor gravedad Ha provocado que se inicie hoy Una campaña llamada La Cruzada de los 6 días Destinada a salvar En un intento desesperado Las vidas de 3 niñas Con ustedes El destacado periodista Jaime Esquivel Reportero estrella de la tribuna Y autor de esta campaña 6 días para salvarse O 6 días para morir Después de la más horrible Y espantosa de las agonías La muerte provocada Por la rabia Sí, señoras y señores Este es el trágico destino Que espera a esas pobres niñas Esas 3 criaturas Que hace unos días Jugaron en el parque central Con un perro llamado Duque Que poco después Murió de rabia En esta ocasión Presentó al teleauditorio Un reportaje gráfico De un patético caso Que ocurrió En una moderna metrópoli ¡Órale! La rabia lo mismo Ataca en la ciudad Que en el campo O en cualquier latitud El globo terrestre Y sus terribles consecuencias Son casi siempre mortales Este es un honrado globero Que deambula En un hermoso domingo Pleno de sol y alegría Entre niños bulliciosos Acompañados de sus mayores En un parque público De esta gran ciudad Véngase mi Amapolita ¿Qué le pasa Amapola Amapolita De los llanos de Tepic? Óyeme Antonio Está muy triste Amapolita ¿Tú crees estar enferma? No doña Tomasa Los perros también Tienen sus momentos De mal humor Para mí Que Amapola Ya necesita cruzarla ¡Oh! Ay Antonio Por Dios ¿Cómo te atreves A decir eso de Amapolita? Y sobre todo Delante de ella Para Antonio Para Aquí está bien Ya es hora De dar su paseo Mi Amapolita Mándele Vamos Vamos Ay Antonio Se nos ha ido Antonio En los centros de población El perro es el transmisor Más común de la rabia No importa la raza Edad o tamaño De la humana Aquí vemos Como un gracioso perrito Lleno de cuidados y mimos Puede desatar una tragedia Al inocular En una mordida O con el simple contacto De su saliva El temible germen De la rabia Perdónela señor Por Dios Amapolita Amapolita En la mayoría de los casos Las muertes por rabia Se deben a la ignorancia Pero lo que es peor aún La negligencia Es la más eficaz aliada De la temible rabia Se perdió señora Se perdió La negligencia Culpa exclusiva de los humanos Estriba en el hecho De no vacunar a sus animales Y en especial a los perros Periódicamente Propiciando que el mejor amigo Del hombre El perro Se convierta en el asesino Del hombre Efectivamente La rabia Como ya lo dije antes Puede ser evitada En su periodo inicial Gracias al científico Francés Pasteur Quien en 1875 Descubrió el virus Y la vacuna Contra la rabia Pero aún la vacuna De Pasteur Contra la rabia Resulta inútil Cuando muchas personas En la campiña O en la ciudad Nada hacen por curarse De este mal Endémico Y mortal Que es la rabia Vacunándose inmediatamente Después de ser infectados Es decir Cuando aún Es posible salvarlos ¿Por qué no la hizo vacunar? Pues A Amapolita Era tan delicada Que me dio miedo Que le hiciera daño La inyección Más daño Hace un perro rabioso A la gente Si la mitad de amor Que le tienen ustedes A sus animales Se lo tuvieran A sus semejantes Serían más precavidos Para transmitir la rabia A una persona No es necesario Que un perro muerda Basta con que Lama o su saliva Penetre en una pequeña Herida o raspón A usted y a su chofer Vamos a empezarlos A vacunar desde ahora Todavía la vieja Rejachona Fue tan miserable Que ni siquiera Me pagó los globos Y con lo amolado Que estamos Oye Oye José ¿No tendría rabia el perro? ¿Qué te pasa vieja? Esos son perros De caza fina Están vacunados Están desinfestados Les echan criolina Para las pulgas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes fiebre? Tengo sí Toma Toma La hidrofobia Que significa Horror al agua Es uno de los síntomas Más claros de la rabia En su etapa ya peligrosa Cuando el germen Ataca los centros cerebrales Del enfermo Álmate Es que Álmate Bebe Es que Me Álmate El cuadro sintomático De la rabia Es impresionante Y más Cuando aparece El fantasma De la desesperación Ante la impotencia De salvar a un ser querido Que fue víctima Dejo subrayado En este caso De su propia ignorancia O de la negligencia De otros Lo mismo da Liendo con un alto sentido De responsabilidad colectiva Evitaríamos estas tragedias Acudiendo en primer lugar A este llamado Que hace la tortura Y este repertero Para tratar de evitar Más casos de rabia Para ello De inmediato Debemos vacunar A los animales domésticos Y acudir a la ciencia médica Ante la menor sospecha De la infección Del asesino más cruel La rabia ¿Para qué inyectarlo doctor? Si una vez declarada La rabia Ya no tiene salvación Un médico Tiene que luchar Hasta lo imposible Por salvar una vida Pero ahora Lo inaplazable Y urgente Es que ustedes Atiendan Este angustioso llamado Para localizar Y salvar de la muerte Por rabia A las tres niñas Cuyos paraderos Aún se ignoran Pero sin que esta lucha En la que todos Debemos participar Nos exima de vigilar Prevenir Evitar Y aniquilar Al temible asesino Del hombre La rabia Por favor señora Venga conmigo No se torture Doctor Déjeme estar a su lado Por caridad Déjeme Déjeme Pepe Un ampollete Cada tres horas Para atenuar los dolores Si doctor ¿Quién es el doctor? Jaime Esquivel, reportado del periódico La Tribuna. Oiga, oiga, ¿qué opina viendo a su marido morir de rabia? No sea usted en correr. Respeta el dolor humano. Tengo que informar a mis lectores. Salga usted de aquí. Ya oigo usted al doctor Jauregui. Salga. Toma otra de este ángulo. Vámonos. Doctor, ¿por qué no prohíbe la entrada a semejantes individuos? No podemos. Represéntala a la prensa. Pero ese tipo no tiene escrúpulos. De cada noticia es un escándalo. Doctor. 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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Seis días para morir de la rabia! Se buscan tres niñas posibles víctimas de este terrible mal. ¡Extra! ¡Desesperados esfuerzos por salvar a las tres niñas atacadas de la rabia! ¡Extra! ¡Lea las últimas noticias sobre las tres niñas atacadas de la rabia! ¡Extra! ¡Vámonos! 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 Hace tiempo defendí lo que creía que era justo y honrado. ¿Y saben lo que me pasó? Me relegaron a reportero de comisaría. Sí, a reportero de comisaría. Pero no aprendí la lección. Traté de defender a los que delinquían por hambre, a las víctimas de la incomprensión y la injusticia. La recompensa fue que me echaron a la calle. En ese tiempo mi familia pasó hambre. Y ni usted, doctor. Ni usted. Me tendieron la mano entonces. No. Nadie lo hizo. Pero ahora hago de cada noticia un escándalo y gano dinero. Tengo fama como reportero. Y así seguiré. Primero yo. Y que se hunde el mundo. Y hasta ahora nada se ha sabido de las tres niñas que tuvieron contacto con el perro rabioso. Cada día, cada hora, cada minuto que pasa sin que esas pequeñas sean localizadas, las acerca a una muerte inexorable y horrible. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al Instituto Antirrábico de esta ciudad. Es chiquita, ¿sí? ¿No? Gracias. ¿Qué hacemos, jefe? No lo sé. Mañana empiezan las vacaciones y ningún niño volverá a la escuela hasta dentro de dos meses. Entonces, ¿podrías encontrar una aguja en un pajar? Pues sería difícil. Nuestra tarea es más difícil todavía, pero haremos lo imposible por salvar a esas niñas. ¿Por qué me sacaste de la escuela, mamá? Nos vamos a los Estados Unidos a vivir con tus abuelos. Papá, ¿vendrá con nosotros? No, hija. No vendrá. Pero tú dijiste que siempre estaríamos con él. Por favor. Ve con Lupe y dile que te cambie de ropa. Luego yo te explicaré. Eres egoísta, Ofelia. Tu vanidad y tu amor propio son más grandes que tu amor por Enrique y por tu hija. Le di a otra oportunidad a Enrique. ¿No es cierto? Sí. Te separaste de él por motivos injustificados. Y cuando te convenciste, lo perdonaste generosamente. Por algo que no había hecho. ¿Y la otra? Fue suposición mía también, ¿verdad? A esa mujer la conoció después de que tú lo abandonaste. Tú tuviste la culpa. ¿Y qué me dices de tus relaciones con Tom Morris? Eso fue diferente. Él me propuso matrimonio desde el primer momento. Ah, sí. Será el marido perfecto. Tolerante, comprensivo. No se atreverá a mirar a otra mujer. Pero el mejor de los padrastros. Nunca podrá sustituir a un padre. Y menos en el caso de Laurita, que adora al suyo. Ofelia. Ofelia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo solo quiero tu bien. Enrique te quiere y tú lo sabes. Yo cometí el mismo error que tú. Y desde entonces no he sido feliz nunca. Ni lo seré. Descansaré unos días en Guadalajara. Y luego seguiré a los Estados Unidos. Ofelia, escúchame. Por favor, Diana. No quiero saber más de Enrique. Si piensas que me ha dado felicidad, estás equivocada. En un principio fue cariñoso conmigo, pero después dedicó todo su tiempo a los negocios. Bueno, así ocurre siempre. El matrimonio no es una eterna luna de miel, Ofelia. Hay problemas y sufrimientos que deben compartirse. Enrique trabaja mucho para darles a ti y a tu hija. Sí, pues yo tan solo recuerdo lo que me tocó y que Enrique nunca compartió conmigo. Mi soledad. Por eso, ahora voy a vivir mi vida. Pronto nos casaremos y todo será distinto. Tom. 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 No, Tom. Vas a ser mi esposa. Tengo derecho. Abuelita, ¿en la vida puedo pedirle a Santa Claus un perrito? ¿Por qué? ¿No te quieres callar, Cristina? Tu abuelito sí te quiere, mi vida. Lo que pasa es que a veces se levanta de mal humor. Todos los viejos somos iguales. Pero tú nunca me regañas. Mi vida, anda, vete a jugar al jardín. Esto tiene que terminar, Agustín. Torturas a nuestra niña y a mí también. ¿Quién sabe qué es hija de nuestra hija? Lleva nuestra sangre. Lleva la sangre del canalla que se dudo a Rebeca. Ah, Rebeca murió cuando nació Cristina. Bien cara pagó su culpa. Además, Dios la ha juzgado. Pero esa pobre niña, ¿qué culpa tiene? Dime, es inocencia. Ella no sabe por qué la odias. No, 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 no puedo creerla. Te lo he dicho mil veces. Su presencia solo me recuerda a mi vergüenza y mi deshonra. No, 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 no puede ser. Es que tú vives amargado porque no sabes olvidar, porque no sabes perdonar, pero si no le das cariño, por lo menos no, no la tortures, es nuestra mierda. ¿Qué que tiene? Nada. Gracias. ¿Estás enferma? ¿Viene? No, sufro por el maltrato que le das a Cristina. Gracias. Ojalá pudiera darle mejores noticias, señora. Pero los análisis y radiografías confirman el diagnóstico. Creo necesario informar a su esposa. No, doctor. Por favor, ¿para qué preocuparlo? Es tan bueno. Sufriría por mí. Gracias, doctor. Y son tres niñas cuyos nombres se ignoran, que pueden morir de la temible rabia. Aquí está. Te lo voy a leer a de ti. Camilo Ortega apodado el lagartijo por su fama de guapo en la barriada. ¿Oíste eso? Y acusado de homicidio en riña, se escapó audazmente de la penitenciaría, faltándole dos años para cumplir su condena. Es buscado por la policía activamente. Buen chasco van a llevarse. Además, nadie nos conoce en estos barrios. Mejor ten cuidado. La policía es muy lista. Cualquier descuide y te van a echar mano. Por eso no salgo ni a la esquina. Además, dentro de tres días te vas para la frontera a ver si Juvencio ya tiene mis papeles para irme a trabajar de bracero al otro lado. Es Margarita. ¿Cómo te fue, mi hijita? Buen chicas, mamá. Qué bueno, Margarita. Porque ya es hora de comer. Me extrañaste, padre, ¿no? ¿Cómo no, mi muchachita? Estás cansada, ¿verdad? Ven, siéntate aquí. Pronto dejarás de vender billetes por las calles y tu mamá de coser ajeno. Y si tenemos suerte irás a la escuela. ¿De veras, padre, no? Ah, sí, voy a trabajar muy duro y juntar muchos dólares para que nada les falte a ustedes. Si tanto los quieres, ¿por qué no te cases con mi mamá y así será mi papá ya de veras? Ah, no, a ver qué le respondes a eso. Míreme, muchachita. Si todo sale como yo espero, haré las cosas como Dios manda. Por esta. Margarita, ven a traer petróleo antes de que se termine. La quieres como si fuera tuya y no de mi difunto, ¿verdad? Sí, como si fuera mi hija. Bueno, y es natural, te quiero a ti, ¿no? No me ande hablando de su difunto. Ya ve que me da mucho coraje. Cada vez que estoy a solas, triste estoy. Y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor. Veo el mar de inmensas olas, veo un sinfín lleno de estrellas, que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sí, yo sí, no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos. No me dejes morir de amor. No me dejes morir de amor. Yo sí, yo sí, yo sí. Los esfuerzos del diario La Tribuna, de las autoridades sanitarias, policiacas y de este reportero, han fracasado hasta ahora para localizar a las tres niñas cuyos familiares, sin que lo sepan, están condenadas a morir de rabia. Quizá mis palabras son insuficientes para hacer comprender al auditorio todo el dolor y la tragedia que provoca el terrible mal de la rabia cuando ataca a un ser humano. Bueno, pido a ustedes toda su atención para este reportaje especial del Instituto Antirábico que muestra cruda y realmente las tremendas consecuencias que esperan a aquellos que no son atendidos a tiempo cuando han sido mordidos por un perro rabioso. Tenemos que combatir la rabia sin descanso. No hacerlo es criminal. Esto trae a mi memoria un doloroso caso motivado por la ignorancia. La ignorancia es causa de múltiples tragedias. Un joven campesino, lleno de vida y optimismo, ayudaba a su padre en las labores del campo. Había que verlo, como guiaba el arado, con mano firme y tenaz. Un simple araño fue suficiente. El joven pensó que su perro tenía un hueso atorado en la garganta, pero era rabia muda. Nunca había sido vacunado. Y por aquel araño vino la caída. Aquello fue terrible. Entre tormentos, la muerte era inevitable. Los padres la deseaban para su hijo. Todo se habría evitado si el joven campesino se hubiera vacunado. Cuando un perro muerde, nunca se le debe matar, aunque se le crea con rabia. El médico debe vigilar. Ya han visto ustedes que una vez declarada la rabia, nadie se salva. Es un condenado a muerte. Usted, usted o usted que me están escuchando, pueden ser los padres de esas criaturas. O en un caso más leve, son cómplices con su indiferencia de la tragedia humana que nos ocupa. Quiero despertar sus conciencias. Salvemos a tres niñas del implacable enemigo, la rabia. Gracias. Recibí informes de todas las aduanas y este puede ser el coche que usted busca. Pertenece a la señora Eugelia Garza de Salinas que radica en San Diego, California. Y consignan también la dirección de su esposo en México. ¿Está la señora Salinas o su esposo? ¿Quién la busca? Soy Jaime Esquivel, reportero de la tribuna. Anúncieme inmediatamente. Hace tiempo la señora salió a los Estados Unidos con su hija. ¿Y su esposo? Está fuera de México. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene la niña de los señores Salinas? La niña se llama Laurita y tiene como seis años. ¿Usted sabe si hace como cuatro días la niña estuvo en el parque central? Sí, señor. Yo estuve con ella. ¿Usted sabe si estuvo jugando con un perro llamado Duque? Sí, pero ¿por qué tanta pregunta? Es algo que le interesa mucho a sus patrones. Otras dos niñas estuvieron jugando con ese perro. ¿Las conoce usted? No, señor. Si sus patrones se comunican con usted, dígales que me llamen inmediatamente. Es un asunto de vida o muerte. Las tres niñas que pueden morir de rabia las buscan hace cuatro días sin poder localizarlas. Tal vez sea tarde cuando las encuentren. ¿Has cambiado de opinión, Ofelia? El paso que vas a dar es terrible y después no podrás arrepentirte. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Usted ha venido a pedirme mi opinión, don Agustín. Y voy a dársela. Creo que el verdadero creyente para amar a Dios debe empezar por amar a los de su propia sangre. Pero esa niña es el fruto de un pecado, padre. Mi hija Rebeca cuando la concibió no había santificado su unión. Su orgullo herido, don Agustín, lo lleva hasta el extremo de pretender juzgar a los vivos y a los muertos. Como si fuera usted Dios. Cada vez que se postra usted ante los pies de nuestro señor, está usted cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Porque no habiendo en su corazón amor para con esa inocente criatura, tampoco puede haberlo para él, que tanto amó a los pequeños. Desde niño me enseñaron a odiar el pecado, padre. El pecado, pero no al pecador. Qué lástima que no le hayan enseñado también a perdonar. Puede usted atreverse a afirmar que una niña de seis años como su nieta es una pecadora, don Agustín. Sería una infamia si quiera suponerlo. No es verdad. Y si no te importa quién, se le ganará abuelito. Él no quiere a las niñas. Carlos. Señora, necesito hablar con usted. ¿Pero cómo se atreve a venir aquí? He esperado demasiado tiempo ya. ¿Quién es, abuelita? Hola. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Me conoces? Sí. Tú eres muy... Vete a jugar a tu recámara, mi vida. Por favor, Cristina. Señora, es... Yo... Vengo por Cristina, señora. Y esta vez no me importa que su esposo sepa quién soy yo. Usted no puede. Tengo derecho, es mi hija. ¿Pero cómo se atreve? Ahórrese las palabras, por favor, señora. Me sé de memoria en todo cuanto pueda decirme. Que he sido un canalla. Es cierto. Y que he resentido contra ella porque al nacer consideré que era la causa de la muerte de Rebeca. También es cierto. Y que le prometí nunca reclamar a mi hija. Pero un hombre puede cambiar, señora. Y yo soy el padre de Cristina ante Dios. Y me arrepiento de aquella promesa que le hice. Y también de todos mis errores. Yo quería a Rebeca. Pero... Señora, quiero tener a mi hija. La necesito. Y ella también necesita de mí. De usted nunca ha necesitado. Ni necesita ahora. Su esposo no quiere a Cristina. La trata como una intrusa, no como a una nieta. ¿Y quién es el culpable? Si yo le oculté a mi esposo, quien había sido el seductor de mi hija, lo hice por evitar una desgracia. Porque lo habría matado. Ojalá lo hubiera hecho entonces. Pero ahora estoy decidido. Entréguemela a usted, señora. Ya nos ha causado usted bastante daño. Cuando usted abandonó a esa pobre criatura, usted renunció a sus deberes. Por lo tanto, renunció usted también a sus derechos. Carlos, comprenda usted que Cristina, lejos de mí, se moriría de tristeza. Es que yo la he criado desde que nació. Le he cuidado cuando... Cuando estaba enferma. He compartido con ella todas tus tristezas y todas sus alegrías de niña. ¿También la ha consolado cuando su esposo la maltrata? No se la llevo. No se la llevo porque... Porque la necesito. ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Señora. No. No, no. Yo no puedo odiar como a mi marido. El pasado ha muerto para mí. Carlos. Carlos. Yo no le reprocho nada. Todo se lo perdono por haberme dejado a Cristina. Pero y el mañana. Dios mío. La angustia del mañana. ¿Qué quiere usted decir, señora? Carlos. Yo estoy sumamente enfermo. Padezco leucemia y la vida se me escapa. Un mes. Quizás dos. Es lo único que le pido. Después. Señora. Lo siento. Realmente lo siento. Pero comprenda. Yo quiero rehacer mi vida. Y la de mi hija también. Por favor. Por favor, Carlos. ¿Por qué lloras, abuelita? ¿Por qué ese señor dijo que soy su misa? Dios mío. Ven acá, cariño. El espíritu de Navidad se ha adueñado de todos los habitantes de esta ciudad capital y del mundo entero. Dentro de 24 horas estaremos celebrando la noche buena que nos recuerda al advenimiento del Redentor. En todos los hogares, ricos y pobres, unos en la abundancia y otros en la estrechez, disfrutaremos por igual de la ternura y el cariño de nuestros seres queridos. Sin embargo, en esta noche de paz y de felicidad para todos, tal vez en tres hogares reinarán la desolación y la tragedia. Las tres niñas en peligro no han sido localizadas y se teme que de no encontrárseles en pocas horas morirán irrevisiblemente de rabia. Las tres niñas en peligro de collar. Mira, abuelita, es igualito al perro con el que estuve jugando en el parque, ¿te acuerdas? Sí, oye, ¿te gustaría que Santa Claus te regalara uno para la Navidad? Sí, bueno, pues escríbele pidiéndoselo ¿Y mi casa lo puede llegar al cielo? Claro que sí, yo te diré cómo Han transcurrido ya cinco días y nada Si mañana no encontramos a esas niñas, van a morir irremisiblemente Seguramente la campaña de prensa, radio y televisión de Jaime Esquivel dará algún resultado Esperemos que se produzca un milagro Ojalá Jefe, la Lotería Nacional me proporcionó la dirección de billeteros y billeteras que tienen hijas Cuyas descripciones coinciden con las de la niña que estuvo jugando con el perro rabioso Pero todas viven en diferentes barriadas de la ciudad No importa, las recorreremos todas Así tengamos que velar toda la noche Nosotros buscaremos por aquí ¿Qué te pasa? Me dolen mucho las manos Pobrecita Es que debes tenerlas partidas por el frío Siéntate ¿Qué se les ofrece? ¿Es usted la señora Adelina Rodríguez? No No señor ¿No tiene usted una hija que se llama Margarita y que vende billetes de lotería? No No señor Escúcheme señora, soy agente de sanidad Si está usted mintiendo, la vida de su hija corre peligro Sabemos que la niña estuvo jugando en el parque con un perro rabioso Ya le dije que no tengo ninguna hija Esta mujer está ocultando algo ¿No lo cree usted? Quizá Pero es probable que haya dicho la verdad Ninguna madre respondría a su hija a una muerte tan horrible Vamos Es una trampa Esos deben sospechar que me encuentro aquí En ese caso hubieran entrado a la fuerza, ¿no crees? Tal vez piensan que puedo venir a verte y que estoy escondida en otra parte Y si es cierto Mejor le preguntamos a Margarita No Nada ganamos con asustarla Es un truco, te digo ¿No te acuerdas de Lorenzo? Le dijeron a su mamá que había muerto atropellado Y la muy inocente fue a buscar donde estaba escondida y la siguieron Esos policías no respetan ni sentimientos ni nada Mañana temprano te vas para la frontera Yo me quedaré con Margarita Si dejamos pasar más tiempo acabarán por apresarme ¿Qué tiene mi mamá? ¿Está enojada conmigo? No, cariño Está un poco cansada nada más ¿Ya nunca vería a mi papá? Claro que sí Solamente pasarás unas vacaciones con tus abuelos Pero mi mamá me dijo que viviríamos con ellos en Estados Unidos Y si mi papá se queda en México Ya no podré verlo Mi papá es muy bueno conmigo ¿Por qué mi mamá ya no lo quiere? ¿Se portó mal con ella? Te voy a contar un secreto ¿Me prometes que lo guardarás? Estoy segura que muy pronto tu papá y tu mamá estarán juntos Y tú con ellos ¿De veras? Sí Y ahora a dormir Que mañana conmigo salen de viaje ¡Es mi papá! ¿La señora Salinas? ¿Quién la busca? Soy reportero de una tribuna Deseo hacerle una entrevista ¿Sobre qué asunto? Quiero que me diga si ha decidido divorciarse La señora Salinas no puede hacer declaraciones ni hablar con nadie Lo siento ¿Cuánto tiempo permanecerá la señora Salinas y su hija en Guadalajara? Perdóneme, no puedo darle ninguna información No Por favor Vete a dormir, mi vida Y dale las buenas noches a Diana Sí, porque mañana seguirán su viaje a la frontera Buenas noches, mamita Buenas noches, cariño Siento tener que quedarme en Guadalajara Extrañaré mucho a la niña y a ti también Vino un reportero Quiere saber si te divorciarás Ofelia Reflexiona Si insisto es por tu hija Piensa en ella, no en ti No pueden localizar aún las niñas que tuvieron contacto con un perro rabioso Vamos a dar a ustedes otros datos Estoy segura de que es Enrique Sí, señorita Sí, aquí está Larga distancia Enrique quiere hablar contigo Habla tú con él Sí Sí, Enrique Ella no quiere hablar con usted Lo siento por ustedes Y sobre todo por la niña Sí, se lo diré Siento mucho lo que pasa entre ustedes, Enrique Jaime No creía en Guadalajara Apenas tenemos tiempo Suspenso de vida o muerte Vaya encabezado Si en 24 horas las niñas no han sido localizadas Morirán de la rabia Pobres criaturas Y pobres padres Esto es para la edición matutina Una de las niñas ha sido hallada Localizada una Siga leyendo Gracias a los esfuerzos de este diario Y a la habilidad de nuestro reportero Jaime Esquivel La niña Laura Salinas fue encontrada en Guadalajara Pero ¿En qué dirección? Mañana antes de entrar en prensa Daré la información completa ¿Está usted jugando con la vida de una niña En busca de sensacionalismo? Pero es una infamia Usted sabe que para mañana puede ser demasiado tarde Todavía disponemos de tiempo Y todo el mundo estará pendiente De la próxima noticia Más sensacional de Jaime Esquivel En cierto modo Yo tengo la culpa por haberlo estimulado en su amarillismo Pero también soy padre Y le digo que lo que quiere hacer es una infamia Es inhumano Si la noticia no le interesa La puedo llevar a otro diario Usted gana No puedo forzarlo A que me indique el paradero de esa niña Pero haré cuanto esté en mi mano Para que lo despidan Si hablo con el director El despedido podría ser usted Se lo aseguro A mí me encanta para Santa Claus Subirá hasta el cielo ¿Verdad, abuelita? Sí, mi vida Suéltalo, mi vida Bueno Ya es hora de dormir Ya te dijo tu abuela Que es hora de irse a dormir Vamos, para la cama Anda, mi hijita Obedece Luego yo subiré a darte la bendición Buenas noches, abuelito No seas cruel, Agustín Si no lo haces por ella Hazlo por mí Te he dicho que no puedo quererla Si no fuera por ti La internaría en un colegio Cuarenta años de matrimonio para esto Dios mío Tú odiando a nuestra nieta Y yo muriéndome de pena y de tristeza De ver sufrir a esa criatura Que están en peligro de morir de rabia Nos dirigimos por última vez a los televidentes En un esfuerzo desesperado Por localizar a las niñas cuya señal repetiremos Solo restan 24 horas Para tratar de arrancarlas del implacable asesino La rabia Mientras continuarán los esfuerzos de la tribuna Y de este reportero por las pequeñas Repetimos Una de las niñas Fue recogida del parque central Por una señora de edad Que llevaba un abrigo de piel ¡Dios mío! ¿Qué sucede, Mercedes? Mercedes ¿Me quieres hacer el favor de decirme qué es lo que pasa? ¡Es ella, nuestra niña! Muchas veces me dijo que había jugado Con ese pelo Abuelita No quiero irse en cana a un colegio Dijo mi abuelito Que él no me quiere a mí Yo lo quiero mucho Adiós, Cristina No entiendo, ¿a dónde puede ir esa criatura? No es hora de hacer preguntas La vida de nuestra niña corre peligro Y hay que salvarla Antes de que sea demasiado tarde Así es que tú sabías ¿Quién fue el seductor de nuestra hija? Y me lo había ocultado ¿En dónde tiene usted a nuestra nieta? Canalla Sí, devuélvanos a nuestra niña En cuanto usted me habló por teléfono Vine inmediatamente para saber qué es lo que había pasado Es que Cristina oyó nuestra conversación Seguramente usted la oculta Para una niña de su edad es muy fácil perderse en una ciudad tan grande Usted dijo que haría todo lo posible para recuperarla Devuélvanos a nuestra niña Mire, si mi nieta se muere por falta de asistencia médica Lo mataré a usted ¿Qué les pasa? ¿Se han vuelto locos? Por favor Agustín Tú alimentando odio durante tantos años Y haciéndoselo sentir a una niña inocente Ha sido injusto Y usted, por falta de valor para confesar su pecado Ha vivido torturado durante muchos años Sabiendo que perdía a su hija Pero ahora Nada importa Ni tu odio Ni su cobardía Ni mi enfermedad Lo importante es encontrar a Cristina Hace varios días que busco desesperadamente a esas tres niñas Que tuvieron contacto con el perro rabioso Pero ahora Como un castigo de Dios Mi propia hija A la que abandoné Privándola de mi protección y de mi cariño Es una de esas niñas Que puede morir de rabia Déjame, déjame Cristina Hija Hija Usted dijo que quizás esa mujer decía la verdad Ojalá cierte yo ahora Estoy seguro que es la madre de la pequeña billetera ¿Qué le pasa, mi muchachita? ¿Por qué está tan callada? ¿Pondría en peligro la vida de su propia hija? Por ignorancia, sí Vámonos, mi muchachita Nos encontraremos en la frontera con tu mamá Vamos Están adentro Tiren la puerta ¿Pondría en peligro la vida de su propia hija? No estaba equivocado. Hay que encontrar esa niña cuando antes. ¿Qué te pasa, pequeña? Estás muy cansada, ¿verdad? Ya casi llegamos, mi muchachita. Vamos al camión. Tengo sed. Estás ardiendo en fiebre. Véndeme uno, manito, por favor. Qué raro, no dice nada de mí. La billeterita cada día más cerca de la muerte. Dime, Margarita. Hace días estuviste jugando en el parque con un perro. ¿Te mordió? Mamá me la envió la mano. Era bueno el perrito. Si te llevo a que te culmen, me apresarán de nuevo y no puedo. No puedo. Lo siento mucho, mi muchachita. Pero no puedo. Vamos. 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 Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al instituto antirrábico de esta ciudad. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia. No se preocupe, mi muchachita. Cuando lleguemos a la frontera, te curaremos. Si lo hago ahora, me apresan. ¿Entiendes? Tú no quieres que me apresen, ¿verdad, mi chamaquita? ¿Verdad que no? ¿Me estás oyendo, mi chamaquita? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Interrumpimos este programa para transmitir un boletín de emergencia. El instituto antirrábico solicita la cooperación de todos los ciudadanos para localizar a tres niñas que están en peligro de morir de rabia. Ahora está la frontera. Atención, señores pasajeros. Autobuses del Norte anuncia su próxima salida con destino a Ciudad Juárez y puntos intermedios. Favor de abordar el autobús número 26. Aún no localizamos el carro donde viajan la señora Salinas y su hija Laura. Seguiremos informando. Fuera. Dentro de poco llegaremos a la frontera. ¿Estás cansada? ¿No te sientes bien, mi amor? Creo que estás enferma. Mejor descansaremos esta noche. Y mañana continuaremos el viaje. ¿Qué? Cer�a. Cerro. Cerro. later. Cerro. Cerro. Ay, Cristina, abuelita, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. Ay, Cristina, abuelita, gracias. Sin localizar el coche de la señora Salinas, pedimos instrucciones, cambio. Más reportes negativos y solicitan instrucciones las patrullas. Que continúen la búsqueda por carretera y que salgan varios helicópteros, urge encontrar a ese automóvil. Queda muy poco tiempo para salvar a esa niña. Aún no encontramos el carro de la señora Salinas. Cambiamos de ruta. Seguiremos informando. Fuera. Paroleón. Fuera. Paroleón. 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 Con looked. Paroleón. Paroleón. ¡Extra! ¡Extra! Fueron localizadas dos de las niñas, falta la tercera, quizá no se salve. Este Jaime Esquivel es un miserable. Solo le interesa la noticia. Y mientras más baja y escandalosa, mejor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué sucede? Sálvela, doctorcito. No deje que se muera. Las tres niñas víctimas de la rabia ya fueron localizadas. Otro más por acá. Las tres niñas fueron... Otro más por acá. No se me amotone, por favor, patrón. Otro más por acá. ¡No! ¿Se curará mi hija, doctor? Esperaremos el resultado de los análisis. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Pero si se salva, es gracias a él. ¿Cómo sigue la niña? Todavía no sabemos. Necesita descansar. Déjenla en paz, por favor. Un momento. Oiga, amigo. A usted no conozco. ¿Cómo se llama? Ya oyó lo que dijo el doctor. Deje a la niña en paz. Vete, lagartijo, vete. Yo me quedaré con la niña. Yo no me separo de ella. Te apresarán. No importa. Lo que interese es que ella viva. Debí traerla antes. Ya lo recuerdo. Ese tipo es un asesino prófugo. Lo apodan el lagartijo. ¿No se sorprende? ¿Lo conoce y se calla? Ya me contó su historia. ¿Y no va a denunciarlo? No. Ni usted tampoco. Trate de impedirlo. Jefatura de policía, comuníqueme inmediatamente con el comandante Godínez. Comandante. Habla Jaime Esquivel. ¿Por qué lloras, abuelito? Porque soy un viejo tonto y malo. Tú no eres malo. Y yo te quiero mucho. Mi vida. ¿Y abuelita? Está un poco enferma. Pero nos espera en casa. Tú eres mi papá, ¿verdad? Esa mía. 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 Adiós, mi muchachita. ¿A dónde te vas? Me llevan de viaje. Pero regresaré pronto. Camilo. Camilo. No llores, mi chula. Nos veremos. Ya sabe dónde. Jaime Esquivel es despiadado. Es ruin y bajo. Perdóname, Mercedes. Perdóname. Por Dios, Agustín. Nada tengo que perdonarte. Estoy feliz. Porque sé que quieres a Cristino. Carlos es un buen muchacho. Procura perdonarlo. Para que él sea un buen padre. Está muy arrepentido. Yo lo sé. Me lo prometes. Agustín. Sí, mi vida. Te lo prometo. Mercedes. Mercedes. No me dejes, Mercedes. No me dejes. Brindemos por el ascenso de Jaime. Nadie tuvo tanta suerte. ¿Suerte? La cruzada de los seis días que se te ocurrió fue por el aspecto humano de la noticia. ¿Verdad, Jaime? ¿Quieres burlarte? No. Un periodista tiene que buscar el impacto. Si quieres ser sentimental, que se dedique a escribir novelas románticas. ¿Y si una de las tres niñas fuera tu hija? Únicamente los tontos tienen mala suerte. Y esa sería una posibilidad entre un millón. ¡Salud! ¡Luisito! ¡Ya va a ser hora de comer! ¡Ya va a llegar tu papá! ¡Luisito! ¡No me oyes! ¡Luisito! ¿Por qué no me contestas? ¡Luisito! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes fiebre, Luisito? Dime una cosa, mijito. Los días que estuviste en el rancho, ¿no comiste algo que te hiciera daño? A ver, déjame ver tu manita. ¿Dónde está mi muchachito? ¡Mire lo que le traigo! ¡Jaime, ven! ¡Jaime, ven! Mira, esto es para ti, Luisito. Y esto. Y esto. ¿Qué le pasa? No lo sé. Desde anoche que lo trajo mi hermana no ha querido ni probar bocado. Y ahora tiene fiebre y una mano infectada. Llama al médico inmediatamente. Agua. Tengo sed. ¡Marta! Mamá, que un perro no me muerda más. Mamá. Pero Luisito... ¡Luisito, hijo mío! Mamá, que un perro no me muerda más. Mamá. Mamá. Luisito. Rabia. No, no, no. Lo siento, lo siento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. También él fue noticia. No, no, no. No, no.